Unos 100 vecinos de diferentes colonias de San Pedro acusaron este jueves al alcalde Miguel Treviño de ser opaco y no brindar la información sobre las rehabilitaciones de parques. En el parque de la colonia Bosques del Valle, los inconformes indicaron que la administración no ha compartido los proyectos ejecutivos y ya colocó cercas en el área verde. Los vecinos exigieron información de los proyectos de Bosques del Valle, Parque Central, Parque Cloutier y Mississippi. Como superciudadanos de esta superciudad, exigimos que se transparente toda la información de este y todos los parques, que se presenten proyectos ejecutivos, corridas financieras, contratos, nombres de las empresas, pruebas de concurso o licitación. Ante una petición de información en diciembre, el municipio les indicó que ya se han invertido unos 10 millones de pesos en el Parque Bosques del Valle cuando no se ven. Los vecinos rechazaron la construcción de una explanada de concreto que restaría al área verde existente, así como baños. Queremos respeto del área verde, respeto al área verde. El Parque de Bosques del Valle es un área verde que abarca cuatro sectores y en donde la administración contempla una inversión de 120 millones de pesos para una habitapista de dos kilómetros y un área de convivencia. Los vecinos cuestionaron el monto del mantenimiento que requerirán los parques una vez que estén rehabilitados, pues anticipan que la administración del alcalde Miguel Treviño los concesionará para reducir gastos.